Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? El camino de los clubes mexicanos dentro de la Conca Champions 2022 se definió este miércoles durante el sorteo de los octavos de final, mismos que comienzan el 15 de febrero con la participación de cuatro clubes aztecas. Los duelos de dichos equipos son Pumas vs. Zapriza, Cruz Azul vs. Hamilton Foy, Montreal vs. Santos y León vs. Sede Guastatoya. La ceremonia realizada en Miami en los Estados Unidos comenzó con un merecido reconocimiento a los rayados de Monterrey, quienes hace unos meses quedaron campeones en la última edición de la Conca Champions ante las Águilas de la América. Con la colaboración del esportero de la América Moisés Muñoz y el estadounidense Chris Juan Dolowski, poco a poco fueron sacando los equipos para definir los encuentros de octavos de final. Pumas, León y Cruz Azul recibirán en su campo el partido de vuelta, mientras que Santos Laguna lo harán en la ida y tendrán que definir todo fuera de casa en Canadá. Con Sergio el Kun Agüero y otra vez las noticias vinculándola con lo nuestro, porque con Berge, hoy se ha realizado el sorteo de la Liga de Campeones de la CONCACAF. No la confunda con la recién finalizada Liga CONCACAF. Donde solo juegan equipos de Centroamérica, del Caribe y un canadiense, el Force. Ahora ya entran a la dinámica, entran en escena los equipos mexicanos, los equipos de la MLS. Y ya hoy los 16 equipos fueron distribuidos en dos bombos. Uno de los bloques en su mayoría fue centroamericano y en el otro bloque estaban en su mayoría mexicanos y gringos. Y ya tenemos por ahí los cruces, los enfrentamientos que van a arrancar en febrero del próximo año y así se irán eliminando hasta llegar a la final. Creo que en mayo termina el próximo año este torneo de la Champions de CONCACAF o la famosa CONCACAF. Ustedes tienen por ahí los enfrentamientos. Aquí tenemos los enfrentamientos. Cruz Azul se va a medir al Forge, el Montreal. Tiene su partido con Santos Laguna, New England ante Cavalier FC, Pumas ante Zapriza, Santo Guapiles New York City, Colorado Rapid, Comunicaciones, León, Guastatoya y Motagua que es el representante de Honduras contra Seattle Saunders. Bueno, viejo conocido. Que Olimpia justamente jugó con Seattle la temporada pasada. Sí, pero Olimpia lo dejó al margen siendo campeón de la MLS, el Seattle Saunders y en donde han jugado varios jugadores catrachos. Así que por lo menos evadió un equipo mexicano. Sí, a eso iba. Sí, porque no hay que desconocer que el peso que tiene el mexicano, el equipo mexicano es distinto al de la MLS. Claro Marvin, hay que mencionar tan distinto que ellos son los que normalmente ganan esta copa. Ellos son los actual campeones. Monterrey se la ganó a la MLS. ¿Para cuándo se la ganó? Se habla que en febrero. En febrero. En febrero. Ya después de abril, termina en mayo del próximo año. Está bien cerca. Estamos hablando del primer semestre, primeros cinco meses del próximo año. Ya quedan dos meses. ¿Qué es el mes de diciembre? Bueno, la vuelta de la esquina, el inicio de la Liga Nacional el próximo 15 de enero y ya rápidamente se estará iniciando este otro torneo para Motagua. Así es. Bueno, viene otro reto para Motagua. Después del fracaso de la Liga con Kakáf en donde no logró su cometido, no logró por fin ganar un campeonato internacional y sigue con esa zozobra, sigue con esa espina clavada, pues ahora vendrá una... tratar de... Ella no lo va a poder ganar. ¿Cuál? Este torneo. No, porque ya terminó. La segunda edición o la próxima edición será diferente. No es hasta el 2023. No, hasta el 2023. Todavía hay otra oportunidad. Sí, todavía queda una edición. Sí. Vale, sí. Yo tengo entendido que hasta el 2023. Igual, es hasta el 2023. Tendrá todavía un torneo los equipos hondureños. Y bueno, el rival... Sí clasifica. Sí clasifica. De momento, Motagua no está clasificado. Sí, ¿cómo se reparten los cupos? Para la Liga con Kakáf, que es un torneo preliminar también, clasificatorio para el torneo estelar, que es la Liga de Campeones de la Cámpea? Son los dos campeones, de Apertura y Cláusula, y el mejor tercero de las dos temporadas. Exactamente. Y Motagua no está de mejor tercero de las dos temporadas. Hay que ver lo que viene ya en este otro torneo, porque Motagua tiene la oportunidad de ser campeón nuevamente, al igual que todos los equipos que están en competencia. Ganarlo o mejorar la función. O entrar como el mejor tercero, como le sucedió a Maratón en alguna ocasión. Así es. Sí, habrá que ver... ¿Quién tiene las puertas abiertas en este momento de Real España de ganar el torneo, que está todavía en disputa con Olimpia? ¿Podría volver al ruedo internacional que ya ratitos no va la máquina? Sí, podría volver a disputar torneos internacionales. Lo último, la última referencia en España fue el torneo este que se jugó. Que no fue oficial. Que no fue oficial, donde logró el campeonato, ganándolo al Olimpia y dejando fuera varios equipos importantes de Centroamérica. Aquella copa de plástico. De una compañía telefónica. Un torneo que iban a tener permanentemente el torneo y al final no hicieron nada. Bueno, es un torneo centroamericano que no era oficial. Pero ahí, por supuesto, el España lo tiene ahí como... Lo valora, por supuesto. Lo valora y ahora tendrá la oportunidad. Obviamente, el campeón automáticamente te clasifica este torneo. Los dos campeones. Si es el mismo campeón, se van a los subcampeones. Y es ahí donde entran a la liga de CONCACAF. Y si llegas a la fase semifinal y cruzas el repechaje, ya puedes también enfrentar a los equipos mexicanos y dirigidos en la liga de campeones de la CONCACAF. Así que ahí estamos. ¿Cuál es la llave más complicada? ¿Será la del Santos con el Montreal? Sí, es una de las complicadas. Y también el Zapriza tiene un partido complicado contra Pumas. Ahí con el equipo de la UNAM no será nada fácil. Y lo que usted ya menciona, Montreal ante Santos Laguna. Sabón, llaves, bastantes fuertes. Ahí la disputa es MLS contra la MX. Sí, ahí no nos perdamos. Es que esto... Siempre llegan los mismos. Últimamente, bueno, en los últimos años, ya Díaz no llegaba un equipo centroamericano a la fase semifinal, en donde se fue Olimpia. Pero es que esto es similar a lo que pasa en Europa. ¿Quiénes son los que llegan a las finales? ¿Quiénes son los máximos campeones? Los fuertes, los que tienen económicamente. Y vemos en la fase de grupos que entra Cherif, vemos que hay equipos modestos, pero no pasan de ahí, no pasan de lo mismo. Igual esta fase que acaban de terminar. Es que esta es como la Europa League, la hemos asociado. Pero ya en las Champions, donde están los equipos poderosos, ahí vemos al Real Madrid, al Liverpool, al Bayern, que son los que mantienen un poderío económico fuerte. De hecho, por ahí en Europa ni siquiera el PSG, PSG, que maneja una cartera económica fuerte, ha podido meter a su equipo ahí en el máximo circuito. Sí, son niveles económicos, poderío económico en cada región. En Concaca, pues ya sabemos que lo mismo. Bueno, de hecho, ni los gringos pueden ganar un torneo de estos. Y ya han tenido la oportunidad. Ni los gringos, ni los de la regla. ¿Se va a preparar Motagua para ese torneo? ¿Hará inversiones para reforzar su plantel? Es una obligación hacerlo. Es una obligación pensando que el equipo no puede padecer de esa misma enfermedad. Nosotros podemos decir fácilmente de obligación, pero los que conocen la cartera son los directivos. Claro, Eduardo, pero si no tiene competencia. Por eso le digo, nosotros podemos decir que sí, que vaya, pero los que saben, ¿cómo están sus finanzas los directivos? ¿Qué representaría para Motagua llegar y hacer un papelón? Sería una situación muy complicada. Bueno, Nicole, acabo de hacer un papelón. Por eso, a eso me refiero. Y usted cree que es perconsciente. Y usted con eso que está expresando, ¿cree que Motagua es favorito para ganarlo? No, es que claro que no lo es. Bueno, entonces... Lo acabo de decir. Es ilógico pensar que Motagua, Comunicaciones, Zapriza, van a llegar a competirles a gran escala a estos equipos. Marvin lo acaba de mencionar, ni equipos de MLS han podido contra los de la Liga MX. Ningún equipo de Honduras ha hecho grandes inversiones en el pasado para encarar este tipo de torneos. Han encarado con lo que tienen, han llegado hasta donde han llegado con lo que tienen. Pero Olimpia ha tratado de hacer un esfuerzo. Sí, pero... Te dejó fuera dos equipos de MLS. No, hablo de la inversión para ganarla. Pero es que Eduardo, la inversión dentro de lo que cabe, dentro de las posibilidades, se puede hacer. Es que no puede eso. ¿Cuánto vale un equipo mexicano? Si hablamos en términos económicos. Sí, pero entonces... Ahí hay que ver nuestra realidad. Porque ya estamos hablando de otro papelón, de otro fracaso de Motagua, sabiendo, estando conscientes que no tenemos el nivel para competir en ese torneo de CONCACAF. Mira, te voy a decir algo. El Motagua se lo va a cumplir. Sí. Y hasta ahí nomás. O sea, si logra pasar del Seattle Sonder, ya es una ganancia extra. Es que la obligación, cuando hablamos de obligación de equipos locales, es en la liga de CONCACAF, en esta que recientemente terminó ayer. ¿Por qué? Porque la competencia es con los mismos equipos que en área. Pero ni en esa compite Motagua. Pero ahí hay obligación. Pero ya, creer que no se puede ganar la liga de CONCACAF. Es un muro que no puede derrumbar. Ojo con lo que decís. Una cosa no es ganar la copa, y otra cosa es que sí ha competido. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.